Saludos, soy la doctora Zahira Lugo, endocrinóloga y especialista en obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, uno de cada ocho personas en el mundo son obesas. Cifras que encienden alarma y nos revela la importancia de tomar el control de nuestra salud. Por eso es que SPED se ha unido a BeHealth en el desarrollo del primer simposio de Diabesidad en Puerto Rico. Asiste este 31 de agosto de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Plaza Las Américas frente a Macy's y aprenda a cuidar tu salud. Gracias por ver el video.